Edgar, si yo te preguntase, ¿qué es lo principal de una promo para que cumpla su función? Hay varios elementos. Uno, el programa que tú estás promocionando. Número uno, creo que apasionarse por el programa. Y si el programa no es bueno, tienes el deber de crear esa pasión en la audiencia. Como decía alguien alguna vez, convertir el limón en limonada. Ese proceso de entender el programa, de quererlo, de tratar de interpretarlo para que la gente se motive a verlo, me parece una cosa maravillosa. Prepárate, porque en 10, 9, 8, 7, 6, arranca el estreno mundial de El Capo 3 a continuación. Edgar, ¿y todo lo hacen in-house o hay terceras empresas que trabajan para ustedes? En este momento, todo es in-house. Todo, todo, todo. Creatividad, los copies. Creatividad, copy, producción. Mundo Fox está apostando a un contenido moderno, nuevo, que no se ha visto mucho aquí en Estados Unidos, ¿cierto? Sí, además que tiene el soporte de RCN, que es una, digamos, un network, una productora, si lo queremos ver así, de contenidos muy, muy interesantes en Colombia. Pero también tenemos contenidos que vienen de TVO Globo, que van a hacer, que van a conmover a nuestra audiencia, que ya de hecho lo hemos hecho. Que es nuevo, ¿no? Ahora, ¿no? Que es programación brasileña. Estamos poniendo programación brasileña, uno de los éxitos más interesantes que ha tenido Mundo Fox, tiene que ver con eso, y con temas que son deliciosos, o sea, temas que pudieran disfrutar perfectamente un padre, una madre, unos hijos, unos nietos, y en el momento en que se emiten a las ocho de la noche, que estamos tratando de poner cosas interesantes de TVO Globo. Pero también nos estamos retroalimentando de contenidos de Turquía, de varios países del mundo. Va a haber sorpresas, va a haber sorpresas. Mariana Ciawane, Adal Ramones, Carmen Salinas, y muchas estrellas más acompañan a Los Simuladores, su gran estrella. Próximo jueves, 9-8 Centro, solo en Mundo Fox. Mi percepción es que en las noches en Estados Unidos hay como una gente que está paseándose en los canales hispanos y sapeando, y sapeando, y sapeando. Y yo no sé, porque a veces pienso que pudieran llegar hasta 250.000, 300.000 personas que están buscando que los sorprendan. Y yo creo que nosotros estamos en un buen camino para que un día de esto toda esa gente se nos queden enganchados aquí en Mundo Fox.